Pan y Circo Editorial por Jonathan Viale ¿Vos te acordás la definición de oligarquía? Oligarquía es sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. ¿Te suena? Fijate lo que dijo la frase del momento, la nueva, la flamante Ministra de Economía Batakis. Cuando uno hace compras en el exterior y esos dólares son efectivamente los dólares que tendrían que haber ido, porque son escasos, tendrían que haber ido al sector productivo, la verdad que lo que estamos haciendo es dañando el futuro de todos los argentinos. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a implementar medidas actualmente, pero sí me parece conceptualmente... Te digo, porque viene vacaciones de invierno, porque viene mundial, ¿no? Se va a ver mucha gente y bueno, además la gente tiene derecho a viajar. La gente tiene derecho a viajar. El tema es que ese derecho a viajar cohesiona, cohesiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. La generación de puestos de trabajo. ¿Vos entendés el absurdo de esta razonamía? El quilombo que armó esta frase. O sea, ya están metidos en un despelote y encima va la Ministra en la segunda entrevista que tiene y dice esta pavada. O sea, tu derecho a viajar no es compatible con la generación de trabajo. Ni idea, no sé, no me preguntes. O sea, en Argentina hay 160 impuestos, bloqueo a empresas, expropiaciones, cepo al dólar, devaluación, inestabilidad política, no sabemos si Alberto, qué sé yo, inflación, industria de juicio laboral, pero la culpa de que no haya laburo es tuya por querer viajar a Bariloche o a Brasil o a Miami. La culpa siempre es tuya. La culpa nunca la tienen ellos. La culpa de la inflación es de coto, la culpa de la inseguridad es de los medios que inventamos, la culpa de que suba el dólar es de los mercados especuladores, la culpa del coronavirus, de la pandemia, es de los chetos, de los runners, y la culpa de la falta de trabajo es de los que viajan. O sea, el gobierno nunca tiene la culpa de nada. Es impresionante, ¿no? Ahora, vos no podés viajar, ¿no? Me parece que ellos sí. Yo me tomé mis primeros diez días después de dos años de trabajo intensivo en la obra social la más grande del mundo, de jubilar. Entiendo que hubo ciertas dudas legítimas y genuinas de algunos sectores por el destino, que en realidad tuvo que ver con cuestiones que yo no dije, pero que era porque tenía pasaje, se me iba a vencer y cosas que le pasan a las personas que viven de su sueldo, ¿no? Tu derecho a viajar colisiona con el derecho a trabajar. Salvo que te llames Luana Volnovich, ¿no? Salvo el derecho a viajar de la compañera Luana, que se puede ir con el novio, pero que era, ¿no? A las playas del Caribe Mexicano. ¿Se entiende cómo funciona, muchachos? Vos no podés viajar, pero el compañero Ginés se puede ir a España a tomarse unas ricas copitas de vino. Indignación en las redes sociales y críticas al ex ministro de Salud, Ginés González García, por su viaje a España. ¿Cuál es tu sensación, Nelson, cuando ves esto? Bueno, mala, ¿no? Porque además veo cosas, fíjate vos, que el ministro, no solamente el hecho de demostrarse así, ¿no? Fíjate vos que comparte un vaso con, que debe ser la esposa. Fue lo primero que me llamó la atención, al margen del ministro, además, compartir lo vaso, salvo absolutamente desaconsejado a uno. Bueno, te das cuenta, ¿no? Vos no podés viajar, porque colisiona, ¿cómo es la frase? Colisiona con la generación de trabajo. Qué garca. Salvo la compañera Florencia Kirchner, que pudiera recorrer nada menos que París. Cuando dicen que hay que dejar de pensar en dólares, ¿habrá que gastar en euros? En Noticias de esta semana, exclusivo. Las vacaciones de Florencia Kirchner en París. Con euros y sin cepo, la hija presidencial viajó en enero a la capital francesa con su prima y seis custodios. Y también pasó por Roma. La anécdota que Cristina no quiere tuitear. Además, la furia de la familia Kicillof después del escrache en el ferry. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Qué buena era esa revista. Era buenísima esa revista. Entender te cambia la vida. No sale más, ¿no? Bueno, esto era el año 2013, donde la hija de Cristina se paseaba por el mundo. Pero hay más, hay más. Vos no podés viajar porque colisiona. Me encanta la palabra colisiona. Hay que estar muy... Porque colisiona con la generación de trabajo. Salvo el compañero Filmus. Que viaja a Nueva York en ejecutiva de American. El futuro me te molesta, che. ¿Sabés qué? Vos deberías estar viajando en la línea. ¿No? ¿Sí? Soy una mierda. Lo están viendo. Una mierda. Deberías estar viajando en la línea. ¿No? Te debería vergonz. Vergonz. Están viendo el país, papá. Perdóname que te diga. ¿Quién es para la generación de tu mirada? Yo bien, lo que sea. ¿Nos van a la pobre que sea? Yo entiendo. Pero nos estamos viviendo. Nos estamos viviendo pobres. Yo hace un año y medio no la duro a mí. ¿Entendés? Les debería dar vergüenza. Vergüenza. Vergüenza te debería dar. Créeme. Te juro. Te debería vergonz. ¿No sabés lo que es que un pibe de mi edad se quiere ir a la verga de este país? Por culpa de gente como ustedes. Son una lacra. Lauramos todos los días. Son una lacra. Estamos laburando todos los días. No, no están laburando. Están robando. Como hicieron los últimos 12 años y como van a seguir haciendo. Porque el proyecto de país que tienen es ese, Firmus. Ese es el proyecto de país. Debería darte vergüenza. La próxima vez que te subes a un amigo americano, te debería dar vergüenza. Viajá en Arocampra, hijo de mi puta. Al final estaba un poco enojado. Para mí lo quiere. El que vos escuchás era Firmus. Ahí que le decía, no, no estábamos robando. Estamos trabajando. El tipo estaba en la primera de American Airlines con una copita de champán. Pero hay más. Vos no podés viajar porque colisiona con la generación de trabajo. Pero acá me acaban de mandar una foto, esto es radio, lo cuento. De el primero de julio, ahora el otro día, lo tienen al ministro de defensa, se llama Jorge Tayana. Hoy lo voy a mostrar en la tele. Viajando a París en primera de Air France. Está ahorita, ahorita, como diría el chavo, en Francia. Podemos decir que Jorge Tayana es un verdadero privilegiado, ¿no? Porque tiene vacunación de privilegio, pasaje de privilegio, jubilación de privilegio, chofer de privilegio, custodio de privilegio. Por eso digo, muchachos, ustedes son la oligarquía. La verdadera oligarquía argentina. Te recuerdo la definición. Sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Ahora, vos no podés hacer nada. No podés viajar, no podés comprar dólares, no te podés pagar la prepaga. Mucho menos comprarte un auto. Comprarte un iPhone tampoco. Comprar por Amazon tampoco. Eso es burgués. Es de rico. Es de derecha. Es neoliberal. Es gorila. Es opulento. Ahora, ellos hacen lo que quieren. Mirá el avión que se van a comprar ahora. Me lo manda Nico Pizzi, Infobae de hoy. El avión que reemplazaría el Tango 01 cuesta 22 millones de dólares. Falta la firma de Alberto Fernández. El avión tiene capacidad para 39 pasajeros. Un dormitorio principal con todas las comodidades y otros dos dormitorios de visitas. Supongo que no van a ser tan perversos. Va, qué ingenuo, ¿no? De comprar un avión por 22 millones de dólares mientras la ministra de Economía no se apunta por querer viajar a Bariloche o a Río de Janeiro. Vuelvo con la señora Batakis. Ella dice que usar dólares para viajar o para ahorrar está mal. Los dólares son para generar trabajo, ¿no? Perfecto. Bueno, acá tengo un artículo de Periodismo y Punto, Luis Gazulla. Batakis duplicó su patrimonio en un año y ahorra en... Vamos, ahorra en... Sí, adivinaron. Dólares. Epa. Declaración jurada, Silvina Batakis, periodo 2019-2020. Bienes y depósitos, 14 millones. Depósitos, 69 mil dólares. Ahorros, 45 mil dólares. Está bien, no es mucho o poco ni idea, cada uno sabrá. Pero no me digas que la ministra de Economía, que nos castiga por ahorrar en dólares y por querer comprar dólares para viajar, no me digas que ahorra en dólares. La verdad, estoy sorpresa. Mirá lo que encontramos en la declaración jurada de Silvina Batakis. A ver. Tiene depósitos de dinero en el país, tanto en efectivo como depósitos. En total, en caja de ahorro, 69 mil 460 dólares. Y recordemos, esto es a diciembre de 2020. Sí. Sí, no sabemos qué pasó en el transcurso de 2021. Se evolucionó en estos meses, digamos. Nos tomó de tontos. Vos te das cuenta que Guzmán y Batakis son lo mismo. ¿Vos te acordás la charlita que tuvieron Guzmán y la querida compañera Cristina Pérez? Guzmán decía lo mismo. Guzmán decía, no, los dólares no son para ahorrar. Los dólares son para producir. No, los dólares no. ¿Y qué nos enteramos después, Cristina? Usted dice que no está devaluando el gobierno, pero casi ningún argentino. Usted puede conseguir el dólar a precio oficial. Y también se está invitando a la gente a ahorrar en pesos, pero ni siquiera usted tiene sus propios ahorros en pesos porque los tiene en dólares. ¿De qué manera se puede transmitir este mensaje cuando la gente solo busca cuidar el dinero que tiene y que ya le ha afectado a la inflación? Buenas noches, Cristina. Bueno, gracias por las preguntas. En primer lugar, en cuanto a lo personal, te cuento que yo viví aproximadamente 12 años en Estados Unidos y la declaración jurada que he presentado justamente corresponde al periodo en el cual estaba viviendo en Estados Unidos, en donde tenía mis ingresos en dólares. Bueno, esa es la realidad. ¿Qué los va a vender a los dólares? ¿Disculpe? ¿Los va a vender a los dólares? Disculpe, no, yo voy a escuchar. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? No, me decía que la declaración corresponde a Estados Unidos. ¿Piensa vender esos dólares para pasarlos a pesos? Bueno, eso es una decisión distinta, decisión personal que uno no va discutiendo en público. Ahora mi salario, como en cualquier otro caso, está en pesos y lo gasto para el día a día de la vida. ¿Disculpe? Disculpe, ¿te das cuenta que Guzmán es lo mismo que Batakis? Batakis no cambia nada, son todos inmorales, es lo mismo. Cambia el nombre, el apellido, uno más moderado, uno más de izquierda, pero son inmorales. El problema de fondo no es la ideología, es la inmoralidad de esta gente. Te putean por ahorrar en dólares y ahorran todos en dólares. Te dicen cipallo y son cipallos. ¿Sabes lo que provoca esto? Esto a la gente le angustia mucho, le da mucha tristeza, mucho dolor y mucha bronca. Yo creo que la sociedad no se banca más que nos castiguen, que nos denigren, que nos reten, que nos apunten, que nos señalen, que nos traten de esto, del otro. Porque se va dando cuenta la gente que mientras tanto ellos hacen cualquiera. Porque ellos hacen cualquiera. Ojo porque la sociedad, y lo digo muy en serio, lentamente está modificando el comportamiento. Está pasando de la incertidumbre al hartazgo. Y el hartazgo muchas veces termina en una explosión de bronca. El otro día, ¿qué pasó con Ferraresi en la Plaza de Mayo? ¡Ladrón, hijo de puta! ¡Penorista, hijo de puta! ¡No van a caminar tranquilos por la calle nunca más! ¡Basuras! ¡Comunistas que le caen la vida al pueblo! ¡Ladrón, hijo de puta! ¡La puta que los parió, hijo de puta! ¡La puta que los parió! ¡Mirá, se pone el barbijo! ¡No se animan a mostrar la cara! Bueno, ¿está bueno que pase esto? No, no está bueno. No es lindo escuchar, ver que un funcionario es insultado de esta manera. Ahora, yo voy a esto, ¿no? ¿Cómo quieren que reaccione la gente? ¿Quieren un abrazo? ¿Qué quiere Ferraresi? ¿Un beso? Ferraresi es el que le dio la vacuna a la chica, ¿no? A Steffi. Purita. ¿Quiere un beso Ferraresi? ¿Qué quiere? ¿Elogios? ¿Quiere el loa Ferraresi? ¿Quiere alabanza Ferraresi? ¿Qué quiere? ¿Un premio? ¿Quiere aplauso? ¿Quiere que lo ovacionen Ferraresi? La gente reacciona como puede. Está mal. Obviamente está mal. No hay que insultar. No lo justifico. Pero la gente no aguanta más, hermano. No aguanta. ¿Sabés qué? Agradezcan que por ahora son solo puteadas. Ya sé que está mal lo que estoy diciendo. Pero lo digo convencido. Agradezcan que por ahora son solo puteadas. Porque por lo menos la gente hace catarsis por ahí. Agradezcan la paciencia infinita de este pueblo manso. Porque la verdad este pueblo es demasiado manso. ¿Qué querés que te diga? Agradezcan que todavía toda esta angustia, todo este hartazgo, no se transformó en otra cosa. Porque en Chile, en Ecuador, en Colombia, pasaron otras cosas. Agradezcan. Pero no se confíen. Miren lo que pasó el otro día con Ginés. Abajo una baldosa tenés que estar vos. 140.000 muertos. La vacuna del orto tengo por el brazo. La vergüenza tendría que dar de estar acá. Caradura. Chanta. Tiene razón. Tiene razón. Chanta. Tiene razón. Chanta. Abajo una baldosa. Tiene razón. Tiene razón. Abajo una baldosa. Gente muerta tengo. Gente muerta tengo. Sí. Por culpa de ustedes. Chanta. Bueno, yo insisto. No me gusta. No está bueno. Pero la verdad entiendo perfectamente a esa señora. Esa señora que perdió a un familiar. Que sea gente muerta tengo. Porque la vacuna le llegó tarde. Yo la entiendo a esa señora. Porque González García priorizó hacer pingüe negocios con sus amiguitos. Y porque este señor, esta vergüenza llamada González García, repartió vacunas en una salita de su ministerio a otros amigos. Es imposible no tener angustia. Es imposible no pensar en tus muertos cuando lo escuchás, lo ves a Ginés caminando por España o comiendo en Puerto Madero. Bueno, está mal el insulto, pero es imposible no empatizar con la tristeza, con el cansancio, con el agotamiento que estás sintiendo vos en este momento en el taxi. Vos manejando y siendo, che, yo empatizo con vos. ¿Qué querés que te diga? Han logrado que este país hermoso, porque es un país hermoso, te aplaste, te agote, te fatigue, te irrite y arrancamos de vuelta y arrancamos de vuelta. A ver hoy qué va a pasar. Y la ministra dijo que somos todos unos, otra vez hermano. No hay un día que no se manden una cagada. Ojalá algún día este pueblo, lo digo de corazón, se revele ante tanta humillación. Mientras tanto, ellos van a seguir cómodos en esas butacas ejecutivas, acusándote a vos por ahorrar un año para comprarte un pasaje para Camboriú. Eso se llama progresismo de pacotilla. ¿Sabés qué son ellos? La verdadera oligarquía. Odio a los blancos. Divino. Odio, 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 peña, te odio, odio tu plata, odio tu casa, odio tus coches, odio tu historia. Odio a la gente como vos, que defiende un país injusto e inequitativo. Odio a la puta oligarquía argentina. Los odio con toda la fuerza de mi corazón. ¿Entendés? Los odio.